Años han pasado ya Desde el día en que creí Puras batallas peleadas Mas aún estoy aquí No ha sido fácil avanzar Se halló largo este camino Mas tu mano poderosa Hasta aquí me han sostenido Mas aún estoy aquí Confiando solo en ti Señor Mas aún estoy aquí Pues sé que tú Acabarás tu obra en mí Mas aún estoy aquí Y no es porque yo lo quiera Es tu gracia nada más Señor, mi Dios Que lo ha querido así Muchas veces he sentido Que mis fuerzas desfallecen Y olvidar todo he querido Más aún estoy aquí Más aún estoy aquí Confiando solo en ti Señor Más aún estoy aquí Pues sé que tú Acabarás tu obra en mí Y más aún estoy aquí Y más aún estoy aquí Y más aún estoy aquí Que lo ha querido así Que lo ha querido así No es porque él Y no es porque él Confiando solo en ti Señor Más aún estoy aquí Confiando solo en ti Señor Pues sé que tú acabarás tu obra en mí y más aún estoy aquí y no es porque yo lo quiera. Es tu gracia nada más, Señor, mi Dios, que lo ha quedado así. Es tu gracia nada más, Señor, que lo ha querido así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!